La renta es lo que más me apura porque no se ha pagado. I'm not comfortable. I'm just managing because I don't have a choice. Y lo que me preocupa es a dónde me voy a ir con mis hijos. La situación es más difícil. Ya nada más el único trabajo que me queda es este, porque Gaby ahorita no puede trabajar. La situación es más difícil. Y pues ahorita ya estamos hasta aquí. La situación es más difícil. Solucion. Bolsas negras para la basura. Bolsa costa. No, no, no. Ese día yo acompañé a mi mamá a trabajar. Entonces para que ella no suba a atender, yo me subo a atender. Mis hijos me suben la ropa y yo la atiendo. Y ese día fue de un resbalón y me caí sentada y ya me paré y seguí tendiendo como a los 10 minutos empezó a escurrir. Seis meses que llevamos de pandemia hemos entregado más de 35 mil canastas de alimentos como los que hoy estamos entregando. Llegó un momento en que sí nos sentimos rebasados porque como ustedes ven no es un apoyo que les ayude para un día. La otra semana y esta casi no he podido entrar a las clases. Ya llevo más o menos aproximadamente dos semanas sin hacer nada. Yo tenía en sospecha que mi mamá ya estaba embarazada pero pues me decía que no y pues yo tenía que confiar en su palabra. Y pues aquí la esperaré con ansias de verla. Hoy la señora que nos renta pues ya nos dijo que ya quería su casa, ¿no? Y ahorita ya me sale con el... Sabes que ya necesito que me desocupes para el próximo mes cuando ya me dijo que me daba más tiempo pero pues al no tener casa ¿qué puedes hacer? Aguantarte. Y lo que me preocupa es ¿a dónde me voy a ir con mis hijos? Aguantarte. No hay nada que quiera en la cocina. No hay nada que quiera. Hola. Mi abonad me pidió dejar la casa. Me dio una noticia que se acabó hace cinco meses. ¿Por qué? No puedo dar la renta. Y eso es lo que me envió mi hija de vuelta a la villa para ver mi abuela. Assumiendo que tengo mi propia casa, puedo llevar mi hija de vuelta a mi casa, entonces ella va a ser más confortable en mi casa. No estoy confortable. Solo estoy manejando porque no tengo la opción. No hay nada que quiera. 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 350 gramos si ahorita ya pesa un kilo 910 gramos ya está creciendo un poquito pues ahorita la angustia es que la casa tiene mucha humedad le hace daño el lunes tengo que pagar la renta no tengo porque tuve que pagar unos estudios y el empezar a contar la cuenta regresiva de que ya nomás te queda un poco tiempo para desocupar y que no encuentras porque son muchas personas espero encontremos algo rápido y no tan caro y está de mi color es un chocolate está bien güera como yo siento bonito y siento remordimiento porque no quería que naciera Romina en este y en esta difícil situación porque nos cayó de sorpresa pero ahora voy a tener que pues que echarle ganas por ella por ella por ella